Este sábado a las 14, Irina Sternig presenta Tecno 23. En esta edición, los últimos lanzamientos de hardware y software. Made in Argentina, Tilton, El Segway Argento. Además, ceniza del volcán para construir. Cómo reutilizar la ceniza caída. Y también toda la Copa América en 360 grados. Tecno 23, con Irina Sternig. Este sábado a las 14, por CN23. Cultura y Noticias.